Bueno, sigo acompañada de estos dos jóvenes de INTED, vamos a seguir viendo ahora la segunda parte de la entrevista que ellos realizaban. La entrevista fue antes de ayer. Sí. El miércoles. ¿A qué hora? El miércoles de 10 de la mañana a 11. Esa es la fecha que tenemos establecida para todos los encuentros. Y el salón estaba lleno de gente. Sí, estaba lleno. No solo los estudiantes de comunicación. No, había periodistas, estudiantes de comunicación, los mismos estudiantes de INTED, o sea, familiares también. Había muchísima gente. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte de esta conversación. Una pregunta un tanto necesaria es, en una escala del 1 al 10, ¿cómo valora el actual gobierno del presidente Danilo Medina? ¿Por qué 1 al 15? ¿Por qué no 1 al 10? ¿1 al 10? 1 al 15. 4. ¿Por qué? Sí, porque la educación es una realidad. Hay 4% de presupuesto. No hay un cambio grande en la educación, no hay un cambio cualitativo. Pero hay escuelas hechas, hay escuelas. Hay carreteras, carreteras aceptables en el país. Sí, eso es verdad. La visita del presidente, hay gente que no le gusta, pero yo creo que no es malo. Hay un presidente que nadie lo veía. Tú no lo que yo te digo es que si yo se presente, nadie me va a ver por televisión. Él va a los sitios, eso no es malo, eso es bueno. Que vaya a ver la miseria y la realidad de lo que pasa. Porque a veces se le olvida donde tú vienes. Danilo nació en una jurunela de Boichío. Y Danilo, y el otro nació aquí en Villajuana, y se creó un soberano en Nueva York. Pero hay gente que no se acuerda de eso. Entonces, la vida, tú tienes que reencontrarte con la verdad. Tú tienes que reencontrarte con la verdad. Y, naturalmente, toda esta cosa se castra con la maldita rojo. Con rojo, la corrupción y la impunidad. Desgraciadamente. Eso no lo perdona nadie. Este país está harto. La corrupción se lleva el dinero que hay que invertir en los hospitales, en el medio ambiente, en las escuelas cualitativas, en las necesidades del país, la carretera. Socialmente, te deprime y te lleva a la pobreza más. Y, moralmente, se ríen. Mucha gente se está riendo de muchos de nosotros. Ostentando cosas que no la tenían. Tú tienes unos amigos allá en la Roma, que no podían enseñar lo que tenían. Entonces, ahora te dicen, ¿dónde sacó este tipo de esas cosas? Eso crea, en el aspecto social, en el aspecto crónico, en el aspecto moral, una mea culpa grande de esta sociedad. Por eso, el descrédito de los políticos. Porque caemos todos en eso. Son unas pilas de ladrones. Esa es la... El norte de casi todo el mundo. Son todos unos ladrones. A mí no me gusta que me lo digan. Pero, bueno, voy a pelear por que me lo digan. Porque muchos de mis amigos, mis compañeros políticos, donde dicen, sápedes en el pelerío, como dicen en el campo. Presidente, ya que usted menciona la corrupción, hemos visto a la corrupción en distintos gobiernos a lo largo de los años que han estado en el poder. Dígase en su periodo, en el de Leonel Fernández, y ahora en el gobierno del presidente Danilo Medina, por el tan sonado caso de Odebrecht. Y queremos saber cuál es su postura frente a esta situación. Y pregúntele a su papá si conoció algún ladrón en António, y pregúntele a su papá que me diga tres ladrones en mi gobierno. Y yo le voy a decir a su papá, o a tu, yo le voy a dar una lista de 50 ladrones en todo gobierno. Probado, ¿eh? Que no tengo miedo de decirlo y de asumir esa responsabilidad. Entonces, el robo no solamente a nivel de gobierno, el robo se hace en las instituciones también. El robo se hace en instituciones, en el sector privado también. Se hace muchos robo. Pero el más responsable de lo que hay en el país de la cotidiana son los gobiernos. Esos gobiernos que han robado más que nosotros. Porque no nos robaron en este país. Y la gente... ¿Tú te acuerdas lo que Baraguer dijo? Que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Y no dejaba de ser verdad. Y él lo sabía. Él lo sabía. Porque me dijeron un día, en vez de los Odebrechtes a ese señor, se lleva unos cuantos para entregar a los demás. Pero el soberano. Uno lo sabe también. Pero... Grande es tu castigar. Y me te perso. Gente tuya. Yo tuve que hacer un compañero. No conozco nadie que lo haya hecho. Y de usted resultar ganador en las primarias cerradas, ¿a quién usted preferiría detener como adversario? ¿A Danilo o a Leonel? A Leonel. ¿Por qué? Para sacar los 200 ladrones que él hizo rico. ¿Tú quieres que te lesione 50? Bueno, creo que necesitaríamos otro espacio. Te lo mando para el grito. Señor Presidente, usted ha dicho que algo... ¿Tú eres un ladrador? ¿Tú eres un ladrador? ¿Felix y de Andino? Bueno. ¿Que tiene más cuarto que el Bank of America? ¿Te conoces el Bank of America? Sí. Señor Presidente, actualmente hay una percepción de que el gobierno del PLD no tiene ningún tipo de oposición. Usted como uno de los líderes del PRM, el principal partido de oposición, ¿cuál piensa que es el papel que debe jugar el PRM frente a esto? Hacer oposición. No tan virulenta como el PLD, que nada de lo que se hacía estaba bien. Bueno, pero ahora están ahí dos personas de su entorno, profesionales, mujer, mía, paliza, rubio, joven. Ahí tenemos nuevas caras, nuevas caras. El PRM se ha actualizado igual que estas líneas, igual que las redes, como decía un amigo mío. Eso ahí hay dos jóvenes. La función de ellos es hacer oposición constructiva, porque decir que todo está malo es fácil, pero ¿qué podemos hacer para resolver el problema de los hospitales? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar la inseguridad ciudadana? ¿Qué podemos hacer para el primer empleo de todos esos jóvenes que están esperando su empleo para su desenvolvimiento futuro en el campo profesional? Eso hay que verlo en el país, porque si tú te gradúas y no tienes empleo, ¿qué pasa? Esas cosas hay que buscar en el país, hay que hacer. Esa es la función de nosotros, la oposición. Llegará el momento ahora, a partir de enero o febrero, que asumiremos un rol no de terrorismo, no apunta poco, pero sí de crítica constructiva como nosotros queremos, o de crítica como debe ser. Y señor Presidente, usted nos mencionaba a nosotros, los jóvenes, y justamente en el 2020 usted cumplirá 79 años de edad. No, no, bájamele uno. ¿Usted no piensa que ya es suficiente, que debería darnos espacio a nosotros los jóvenes para tener actividad y formar parte del desarrollo político del país? Nadie lo quita. Oye, mi hija, ¿para qué yo la estoy apoyando? Y a ustedes, mira, mira, levántese los jóvenes de nosotros por ahí. Mira, todos esos muchachos son jóvenes, mira. Viejo, nada más tengo yo a la hermana mía. Bueno, eso es ahí que estamos sembrando. Ahora, que se aproveche de mi experiencia. Y nada más, que entiendo sus problemas, que interpreto sus problemas, que soy capaz de aplicar sus correctivos, sus problemas. Para que ganó ciego con 87 años, y los jóvenes votaron por él. Porque hizo una oferta y vio que muchos de los que decíamos nosotros era mentira y que era un engaño y bueno, pues así yo no lo voy a hacer. Yo estoy decidido echar pleito dentro de un marco de sinceridad y de transparencia total. Y el que le guste vote, vote en contra. Que vote por... ¿Cómo se llama que viene después? Guillermo Moreno. Ah, pues Guillermo. Que nunca ha pasado 2%, pues yo espero que saque 2.1 ahora para que sea mejor esto. Que es un buen candidato, ¿eh? Entonces... Y habla está bonito, y es chiquito, y lo pueden ver desde lejos. Así que, digo de cerca. Entonces, ¿no ha contemplado un retiro? No, no. El político no se... Oh, y Juan vos se retiró. Y Valería se retiró. ¿A Juan vos se retiró? No, aquí no se retiró. A mí me retiraron los hijos míos porque realmente yo... Fue un retiro democrático en los míos, pero... Esto hay que seguir combatiendo. Además, tu país, tú no puedes mandarte. ¿Por qué te puedes mandar? Además, yo estoy como un niño. ¿Qué es lo que son los niños? ¿Qué es de tanta cosa? Hacen cosas y piden leche por la mañana. O sea... Eso no es un móvil, dice. Todo lo contrario. Usted tiene que estar preparado para entender el sentimiento y el accionar de esta juventud. Y yo lo entiendo. Porque esos tigres me enseñan muchísimas cosas. Bueno, esto fue parte de las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía Domínguez en esta conversación con ustedes, estudiantes de comunicación. Yo quiero preguntarles... ¿Ustedes piensan qué área del periodismo piensan ejercer? ¿Ya lo tienen claro? Bueno, yo he estado pensando y con lo poco que he conocido del periodismo, la verdad que me llama mucho la parte tradicional del periodismo, sí. El diarismo, las entrevistas... A mí me gustó mucho la experiencia de las entrevistas. Destacar que esa fue mi primera entrevista. Y una maravillosa oportunidad de... Imagínese usted su primera entrevista, aún es presidente de la República. Y fue algo maravilloso. Hubo nervios, pero eso fue más o menos antes. Ya una vez encontramos en el conversatorio, todo fluyó. Y fue una experiencia muy grata, la verdad. Tú estabas en el equipo de producción. Uno de los problemas que hay en muchos programas es que no hay producción. Pero es una entrevista que se produjo. Totalmente. Nosotros, mi equipo, el equipo de producción, nos encargamos, por ejemplo, durante la entrevista tuvimos un audio de su asistente, Faruk Miguel, y de su hermana Shabela. Y eso, el motivo de esto fue que dejaran un mensaje para él, que nos dijeran cuáles eran sus gustos, sus preferencias, cómo es él, desde la parte cercana a sus familiares, en esa parte íntima con ellos. También estuvimos manejando, trabajamos directamente con los entrevistadores, por supuesto, en la parte del guión técnico, el guión realizando las preguntas, el manejo, no solamente había un equipo de producción, sino fotografía, manejo de redes. Perfecto. Sí, porque ya implica mucho. Y miren, esto era desde la radio. Estamos terminando esta conversación, pero debo decirles, agradecer a la gente que ha estado en el chat participando en vivo, en mi canal de YouTube, ahí están mirando a ustedes. Básicamente, voy a referir una pregunta que se repite mucho y que ha generado comentarios en este diálogo en vivo, y es que dicen que si ustedes han pedido la misma entrevista al presidente Danilo Medina y al expresidente Leónel Fernández, hay quienes están ahí apostando a que estas dos personalidades no le darían la entrevista a ustedes porque no se someten, dicen, a un escrutinio de esa naturaleza. Quiero preguntarles si han hecho la gestión para eso y cuál es el fruto, si así fuera. Esto sería un pequeño, por decirlo así, preludio, pero al presidente actor de Danilo Medina ha sido muy difícil, por decirlo así, va a ser algo casi imposible. Pero con Leónel lo teníamos pensado desde un principio, sin embargo, por los cargos que asumió recientemente de la ONU y demás, había cancelado. Sin embargo, nuestra coordinadora Rosa nos comunicó que recibió una llamada y es justamente para hablar del tema de Leónel y probablemente sí tengamos a Leónel. No hay nada confirmado, pero probablemente sí. Y aquí lo vamos a tener a ustedes cuando eso ocurra. Gracias a los dos, gracias a Oliver y a Tiffany. ¿Tú también vas a ser reportera? No, me gusta más la parte de las radios. Ah, perfecto, bueno, pero está bien. Sí, es una experiencia. Hacen falta mujeres en radio, gracias a los dos por estar esta mañana. Les agradezco mucho. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Este Viernes Negro tiene mucha gente loca comprando a dos manos. Entonces, hay muchas estafas que se ocultan detrás de todo esto, de ese comercio intensivo. La directora Pro Consumidor está aquí con nosotros. Ha estado trabajando de sitio en sitio, dando alerta a la gente y es bueno compartir con ustedes algunos de los mensajes fundamentales. Regresamos de una vez.